FANABET presenta la sección Ejercicio Estiro bracito Cambio de brazo Eso, muy bien Vamos, subo brazo y voy bajando Vamos estirando De nuevo Vamos a hacer hacia los lados Eso, muy bien Y aquí vamos a empezar a utilizar nuestras manos adentro del agua Que es el elemento que tenemos Entonces bajo y empujo el agua Eso Vamos, vamos, muy bien Eso, ahí Vamos a quedarnos en un solo punto Eso, muy bien Utilizamos esa agua, empujamos los bracitos hacia atrás Muy bien También una mini sentadilla ahí Buenísimo Vamos a estirar piernas Empujando el agua Y piernas hacia atrás Eso Bien, cambio la piernita Piernita hacia atrás Y empujando el agua Muy bien Vamos, esos hombros Y hombros hacia el frente Hombros arriba Sostengo arriba Y bajo Cualquier movimiento que hagamos nos va a fortalecer No nos va a lesionar Entonces vamos a hacer una semisentadilla Subimos y bajo Eso Arriba y bajo Arriba y bajo Muy bien Eso Vamos, vamos Ok, vamos ahora a hacer unos puñitos Strong Ok Golpeo Golpeo Strong Golpeo Golpeo Vamos a tratar de empujar el cuerpo hacia los lados Side by side Ok Move your body You have to keep moving Me voy a relajar viendo este paisaje tan bonito Lleno de naturaleza Breathe And relax Muchas gracias Estos fueron sus ejercicios acuáticos En el agua de piscina termal No se recomienda que sean más de 20 minutos Entonces podríamos hacer unas 3 repeticiones de cada ejercicio También tenemos la opción del agua de piscina fría Que en esta podríamos hacerlo hasta durante una hora Muchísimas gracias Nos vemos pronto Nichole No 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 CC por Antarctica Films Argentina